Movimiento Naranja Ganir Gawibo Pagota Mejitra Somos mexicanos libres Libres como el viento Como el águila que está en un movimiento Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Ganir Gawibo Mujer Guchur y Ganyima Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Ganir Gawibo Pagota Mejitra Votar sin Movimiento Ciudadano Vota Movimiento Ciudadano Guira Gawibo